mis queridos amigos en esta fecha del 24 de diciembre quiero saludarles y desearles la mayor y mejor energía positiva en la fecha en la que usted puede estar con su familia o puede compartir con sus seres queridos en el día 24 de diciembre fecha de la navidad que por supuesto entendemos es un día feliz para todos los ciudadanos y que en una ocasión como esta por qué no representarla a través de un dirigente que le manda un mensaje a toda su ciudadanía pero a la vez pareciera el mensaje que hoy necesitamos todos los ciudadanos en latinoamérica porque al parecer nos faltan más presidentes que tengan las bolas realmente grandes como las de un árbol de navidad para enfrentarse a la delincuencia y colocarlos a raya y meterlos en donde tienen que estar que es en una de las cárceles donde deben de estar pudriéndose todos estos delincuentes en la fecha entonces el 24 de diciembre escuchemos un mensaje importante que dio el presidente de la llevo que lee junto con su familia y su niña recién nacida la cual se encuentra ahí en brazos de su señora esposa y por lo cual queremos que ustedes también sean partícipes de esta hermosa alocución que fue realizada por el presidente de la llevo que lee y toda su familia mi querida comunidad gracias por hacer posible que estemos creciendo que sean más de 242 mil personas en este momento a través de esta comunidad de supervivencia en facebook y les deseo mary christmas feliz navidad mi querida comunidad súper patriota esta navidad nos permite reflexionar sobre el año que termina y lo que hemos logrado juntos estamos construyendo un nuevo país un nuevo hogar el otro año debemos de seguir transformándolo en 2023 hemos superado grandes retos este es el mejor momento para celebrar con nuestros seres queridos en este nuevo hogar el salvador ha cambiado para siempre confiamos en que de la mano de dios seguiremos haciendo que nuestro país sea todavía más grande deseamos a cada familia una navidad llena de paz amor y esperanza que nuestros corazones se llenen de gratitud al contemplar el resultado de tanto esfuerzo cuidemos este nuevo hogar como se cuida la familia que la luz de la navidad habría en cada uno de ustedes y que el próximo año esté lleno de gracia y prosperidad que dios nos bendiga a todos mi hermanita y yo les deseamos una feliz navidad a todos los salvadoreños y ahora feliz navidad no solamente a los salvadoreños feliz navidad a la familia a la familia y bukele feliz navidad a todos los colombianos feliz navidad a los argentinos feliz navidad a todos los latinoamericanos venezolanos peruanos uruguayos paraguayos etcétera a todos ustedes les deseo la mejor navidad posible que tengan en compañía de sus seres queridos y por supuesto llevándonos un mensaje de reflexión que nos deja el año 2023 y es que tenemos que saber elegir a nuestros representantes y no dejarnos engañar por populistas que un día nos dicen que son la Colombia potencia mundial de la vida o de toda Latinoamérica pero después vemos como los favorecidos son los bandidos y siguen teniendo negocios por debajo de la mesa para favorecer a los criminales cuando los derechos de los ciudadanos siguen siendo pisateados en el mundo así que mi querida familia les deseo feliz navidad y nos vemos en un próximo segmento de noticias que la luz nos acompañe y los guíe en toda esta historia de vida que tienen cada uno de ustedes mi querida comunidad y familia hasta pronto